Música Nos encontramos en la Biblioteca Nacional de la Ciudad Capital en la actividad Conversatorio Diversidad en el Espacio Público Quédese aquí con nosotros para conocer las experiencias vividas y exitosas de los exponentes y de los participantes La diversidad cultural en Guatemala tiene que ver mucho con dos aspectos el primero, inclusión social y el segundo, identidad ¿Cómo las y los jóvenes hacemos ciudades más inclusivas, interculturales y abiertas? El pasado 15 de abril se llevó a cabo el Conversatorio Diversidad en el Espacio Público impulsado por la Organización Puerta Joven y la Red Nacional por la Integridad con el apoyo de varias organizaciones El objetivo es juntar las visiones del trabajo desde los derechos humanos para la visibilidad de la diversidad el trabajo desde las artes y la cultura para la recuperación del espacio y los esfuerzos de parte de gobiernos para hacer entornos más amigables entornos urbanos más habitables Entre los exponentes estuvieron La licenciada Patricia Vargas habló sobre las apropiaciones del espacio público en Guatemala Todos los grupos indígenas, garifuna, incas, mayas se encuentran discriminados de algunas zonas y excluidos de muchas zonas sociales empezando por áreas laborales por representatividad política, representatividad económica aun cuando son la mano de obra los que generan más ingresos en el país El licenciado Fernando Us habló sobre la visibilidad de la diversidad en el espacio público La distancia es más que física Nos distanciamos de muchas ideas El teatro en el espacio público Desde Cajalud y como organización hemos retomado para la recuperación de los espacios públicos La música en el espacio público lo conversó el licenciado Pablo Aguilar Durante el conversatorio se dio a conocer ante los presentes dos casos de éxito Luis Pedro Cruz, coordinador de la Oficina de Adolescencia y Juventud del municipio de San Pedro La Laguna habló sobre la recuperación de espacios y los esfuerzos que se están llevando a cabo en el municipio y por su parte Alejandra Lozau dio a conocer el caso de éxito de la Municipalidad de Guatemala de la Zona 4 sobre la recuperación de un entorno urbano sostenible e incluyente Aquí lo que necesitamos es que igual como en cualquier otro país espacio público, recuperación de las aceras, tratamos de un poco de árboles y ahí que los vecinos nos empiecen a apropiar para que se sienten muy curiosos para que busquen las calles A partir de la cuestión de estas miradas, poder dialogar con las y los jóvenes para ver qué tendríamos que estar haciendo en todos los niveles empresarial, social, de gobierno, de la ciudadanía para que el espacio público sea mucho más visible la diversidad y mucho más amigable las relaciones sociales Este espacio es muy importante para dar a conocer directamente al departamento de Zoruelá y así mismo también al municipio de San Pedro de Laguna Si los grupos invisibilizados, que son bastantes y que son la mayoría de la población del país se unieran y lucharan juntos y aprendiéramos a ver las diferencias como una fuerza sería más fácil lograr una real inclusión social Aún se tienen espacios exclusivos para ciertas personas, para ciertas clases sociales es bastante triste porque somos un país multicultural somos un país con tanta diversidad y pues en algunos momentos la participación maya y tal vez no solo maya sino garifuna sino de las cuatro etnias del país pues es un poco marcada es un poco despreciada de cierta forma La discriminación a la mujer es una de las aberraciones contra la naturaleza humana más aberrantes que existe porque todos venimos de una mujer la mujer es en realidad quien nos ha dado la vida es parte esencial de la naturaleza de los seres humanos y además somos personas que tenemos metas, habilidades, capacidades, deseos, sueños y una naturaleza normal igual que la de los hombres Comparto con ellos aquí en el expositorio que todos somos personas, todos somos exactamente igual la diferencia son las oportunidades que se nos presentan en la vida Deben de como que irse fortaleciendo cada uno de los espacios que ellas ya tienen ganados, que ya tienen ganadas las mujeres y que de una u otra manera pues tenemos que ayudar nosotros también los hombres y de todo tipo de organizaciones debemos de ir ayudando para que se vayan fortaleciendo de una u otra manera Y si te pones a pensar en la posición en que se encuentran de discriminación simplemente muchas veces no se acercan a ellas solo porque continúan vistiendo su corte que para mí es muy respetable, muy admirable que mantengan esa tradición es importante, son nuestras raíces Y como parte esencial de este conversatorio exponentes y participantes realizaron un diálogo sobre la situación del espacio público en Guatemala Es muy alegre para mí poder estar aquí ahora pudiendo expresarme sin ninguna limitación Y es así como culminamos este conversatorio en donde se dieron a conocer varias experiencias que se están llevando a cabo en nuestro país de Guatemala Gracias por acompañarnos Conectando a Tutlán Las buenas noticias están aquí